Hola, muy buenas. Hoy estamos en Mad Max para hablar de la gama de productos conectados de Fermax y para ello contamos con Jesús Reseco, director técnico y de producto de la marca. Muchas gracias Jesús por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Nada, muchas gracias a vosotros. Para mí un placer poder estar aquí compartiendo este espacio. Genial. Bueno, para empezar la entrevista te quería preguntar qué significa la conectividad para Fermax. Bueno, para nosotros es el presente y nuestro futuro como empresa. El hogar ha cobrado especial protagonismo en los últimos años, haciendo que las personas demos mayor importancia a los dispositivos del interior del hogar, con mayores prestaciones que hagan su día a día más cómodo. Somos el punto de acceso al edificio y a la vivienda. Queremos que el vídeo portero ofrezca mucho más a nuestros usuarios. Estar en conexión con su vivienda, con su hogar, en todo momento y desde cualquier parte del mundo. ¿Y qué tipo de soluciones ofrece Fermax en materia de conectividad? Ahora mismo ofrecemos conectividad en toda nuestra gama de productos, independientemente del tipo de proyecto de usuario. Por ejemplo, hemos ampliado nuestra gama de kits conectados para unifamiliares, con soluciones pensadas para todo tipo de sistemas e instalaciones y actualmente podemos decir que tenemos la gama más amplia del mercado. Y para edificios contamos también con Duox Plus, además con Meet, que es nuestra tecnología 100% IP. ¿Y cuáles son las características del sistema Duox Plus? Bien, Duox Plus se trata de un sistema de vídeo portero completamente digital, que permite una instalación sencilla en dos hilos. Su flexibilidad permite realizar cualquier tipo de edificio con cualquier tipo de cable, lo cual lo hace idóneo para la obra nueva y también para la reposición, sobre todo de sistemas antiguos, con cable ya existente. Además se instala de la misma forma tanto para audio como para vídeo. Entonces esto permite a la comunidad y a los usuarios elegir qué dispositivo quiere en su hogar desde un teléfono sencillo hasta un monitor de 7 pulgadas Wi-Fi con desvío de llamada al móvil. Al final podemos decir que es enormemente versátil y a día de hoy nuestra tecnología principal. ¿Y qué evolución ofrece con respecto al anterior sistema Duox? Bueno, hemos aumentado la potencia de transmisión, su flexibilidad ante cualquier tipo de instalación y hemos incrementado la calidad de audio y de vídeo. Incluso hemos conseguido que hoy en día sea el único sistema que permita hasta dos conversaciones simultáneas en un sistema de vídeo portero en dos hilos. Es decir, llamada desde dos placas a dos apartamentos diferentes en el mismo edificio. Y bueno, por otro lado, ¿qué tipo de tecnología ofrece el sistema MIT? MIT es otro sistema que tenemos y se trata de nuestro sistema 100% IP que se instala con cable de red y por lo general está más abierto y más orientado a la integración con terceros. Sirve tanto para el entorno residencial como para el terciario o el sector industrial y lo importante es que puede utilizar la misma infraestructura de red que ya exista en la instalación, lo cual le da también una gran versatilidad en ese aspecto. ¿Y entonces qué posibilidades de integración ofrece MIT? Bueno, MIT permite integrarse con sistemas de videovigilancia, control de accesos, control de ascensores, también con domótica mediante la instalación de apps en los monitores de la vivienda y bueno, esto es una gran ventaja muy importante para el usuario final, el poder gestionar el sistema de vídeo portero y la domótica desde una misma interfaz. Su compatibilidad SIP también permite su integración con sistemas telefónicos o centralitas y también con soluciones de software como Microsoft Teams, pudiendo responder las llamadas de la placa de calle desde el ordenador o desde el móvil. ¿Y también, Ress, qué permite el nuevo Y-Box de Efermax? Y-Box es un accesorio que desarrollamos para nuestro anterior sistema, VDS. Dentro de nuestra estrategia de conectividad no queríamos dejar atrás uno de nuestros sistemas más vendidos en nuestro pasado reciente y este accesorio permite a los usuarios con VDS disfrutar también de una app para desviar la llamada a su móvil y abrir la puerta. También, bueno, ¿en qué consiste el kit Wi-Fi? El kit Wi-Fi es un kit para unir familiares, un producto que viene completo en una caja con su placa de superficie con visera, con su monitor Wi-Fi de 7 puntadas táctil, con posibilidad de ampliación hasta dos placas, tres monitores y al cual incluso podemos añadirle cámaras externas para una mayor seguridad en nuestra vivienda. Es muy sencillo de instalar, también en dos hilos y para el que también ofrecemos esta posibilidad de desvío de llamada gratuito usando su propia aplicación. Entonces, ¿para qué tipo de aplicaciones recomiendas el uso de cada uno de estos productos? Bien, hemos hablado de cuatro líneas, ¿no? De lo que hacemos en Fairmax. Empezando por Duox Plus, que es nuestro sistema para todo tipo de instalaciones de videoportero, lo recomendamos para cualquier edificio o vivienda donde se busca un producto sencillo, competitivo, robusto y completo en cuanto a funciones. Además, es ideal para evolucionar un sistema antiguo que ya haya instalado a uno con mayores prestaciones por su flexibilidad de instalación sobre el cableado ya existente. Luego tenemos Meet, que es un sistema que va por cableado de red, por cableado estructurado de red. Su posibilidad de integración lo posiciona en un rango diferente a Duox Plus, podríamos decir más alto de gama en cuanto al sector residencial, ya que permite integrar lo que hemos hablado de la domótica o incluso cámaras de videovigilancia. También es idóneo, esto lo hace idóneo también para el sector terciario industrial, ¿no? Para las oficinas. Por otro lado, tenemos Wybox, hemos hablado de un accesorio recomendado para aquellos que cuenten ya con un monitor VDS de Fairmax y que quieran aportar esa conectividad a su vivienda, pues bueno, de una forma más independiente. Y por último, tenemos el Wi-Fi, nuestro kit conectado orientado a unifamiliares. Se instala también en dos hilos, muy sencillo de usar, aporta conectividad y además funciones extra, ¿no? Para dar el máximo confort y seguridad a nuestra casa. Perfecto, pues ya para acabar, así en general, ¿qué ventajas crees que encuentran los usuarios con la conectividad de Fairmax? Bueno, para el usuario supone contar con la seguridad y la comodidad de poder estar conectado a tu casa desde cualquier lugar del mundo. Poder ver quién nos llama, estemos solos en casa, comunicarnos con audio y vídeo con nuestra visita, abrir la puerta desde el móvil. Supone un salto en la usabilidad tradicional del videoportero. En esta línea, creo que hemos hecho grandes avances para evolucionar y adaptarnos a una sociedad que quiere y busca estar más conectada y digitalizada y contamos con no quedarnos solo aquí, sino poder ofrecer más servicios en el futuro. Hemos apostado con mucho entusiasmo y mucho cariño en la conectividad para ser la marca de confianza de usuarios e instaladores y que sepan que si tienen Fairmax, estarán conectados. Perfecto, pues eso ya sería todo por hoy. Muchas gracias de nuevo, Jesús, por haber estado este ratito con nosotros. Gracias a ti, Jesús. Un placer poder contar con vosotros. Gracias. Y bueno, ya por hoy nos despedimos, pero como siempre hacemos, recordamos que desde madmax.es estaréis al tanto de las principales novedades del sector. Así que, hasta la próxima.